El equipo de María Eugenia Rencoret ya está preparando su cuarta producción de las hora 20.00 horas, luego de que el jueves pasado terminaran las grabaciones de Pobre Gallo. El segundo semestre de este año se podrá ver la nueva apuesta de Mega, donde Sigrid Alegría y Gonzalo Valenzuela serán los protagonistas, actores que trabajaron juntos en la teleserie de Canal 13 Hippie en 2004. Esta teleserie contará la historia de Ámbar, interpretada por Giulia Inostroza, quien con nueve años llega desde Valdivia a comenzar una nueva vida en Santiago junto a su abuela la nené y su mamá, Matilde Errazuriz, personaje interpretado por Sigrid Alegría. Dani Marambio, personaje interpretado por Gonzalo Valenzuela, se cruza en la vida de Matilde y Ámbar, porque conduce el furgón escolar en el que se transporta la pequeña que cada día, ambos se acercan y finalmente este tío del furgón se transforma en un padre para ella. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para más vídeos y gueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.